Buenos días queridos amigos, hoy estamos en un Facebook Live más y les traemos dos recetas súper tradicionales y deliciosas. Buenos días queridos amigos, ¿cómo están? Hoy les traemos dos recetas con maíz, una con maíz seco y otra con choclo, con maíz tierno. Vamos a hacer una colada de choclo, de esta colada es tan tradicional, desde que tengo uso de razón me acuerdo que esta colada se hacía. Y el otro es el maíz de dulce, que tradicionalmente se le llama caca de perro. Vamos a hacer esas dos recetas. Bueno, entonces mamita explícanos los ingredientes, tanto para la caca de perro, como para la colada de maíz. De choclo. Oh bueno, de choclo. Ya, aquí tengo ya las papas, ya están troceaditas. Aquí tengo el choclo, que es un choclo cao, que es entre tierno y maduro. ¿Y cómo sabemos que está cao? Cuando se le toca y está duro, está duro, se le toca y es duro. Esto sirve para hacer humita. Pero como era tan poquito dije, no, mejor voy a hacer una coladita, porque para hacer humitas se necesita bastante choclo. Y un molino, y un molino, y tengo ya el refrito, que le tengo ahí, que yo le hago y le porciono y le congelo. Tengo ahí justo como para la sopa de hoy. Y el cilantro, picadito. Y acá está el maíz, maíz seco, bien sequito para que reviente bien y salga bien rico la caca de perro. Aquí está la miel con la que vamos a hacer ese maíz. Ya, entonces con todos los ingredientes pasemos a la acción. ¿Cuál receta vamos a empezar a hacer? Primerito vamos a hacer la sopa, luego hacemos el tostado. Ya, ya. Listo. A ver, te paso todos los ingredientes. Díseme, por favor. Aquí tengo ya el agua que está hirviendo para hacer la sopa. Está hirviendo. Bueno, aquí tengo que poner las papas. Por favor, bótenle el agua. ¿Las de esa agua más? Sí. Aquí tienes. Ya. Aquí están las papitas. Ponemos ahí. Ponemos salsita. No se nos haga ni muy salado, ni desabrido, ya. Ponemos el refrito. Aquí tengo el refrito. Que yo he sacado lo que necesito para esta sopa. Mira. Ya. Ahí está. Ahí esperamos que hierva. Le tapamos para que hierva. Mientras tanto nos vamos a hacer, a moler el choclo. A licuar en este caso. ¿Vamos a licuarlo? A licuar el choclo. ¿Pero qué es mejor, licuado o molido? Es mejor molido. Pero como no tenemos ahorita el molino, entonces vamos a licuar. Para hacer la colada de choclo sí vale licuar. Pero en cambio para hacer las humitas de ley tenemos que, tenemos que molerle. Entonces en este caso vamos a licuar. Pero tiene que ser de poco en poco para que no haga mucha fuerza el molino. Ok. Ya. Ponemos aquí. El agua. Y vamos a licuar. Un segundo. Ya. Así es, le licuamos. Aplausos. Aplausos. Gracias. Cuando se lo muele se aprovecha el cien por ciento del choclo. Del choclo. Y así también. Bien. Queda. Le pongo así la otra mitad. Se fue. Se fue un choclo. Ya. Bueno. Esta. Esta colada. Tiene un secreto que hoy les voy a enseñar. Porque la mayoría de las personas no. No pueden hacerle porque se les corta. Esta colada el rato que pone a hervir. Ya el espeso pone a hervir. Se corta. Entonces vamos a ver cómo se hace para que no se corte. ¿Por qué se corta? No sé por qué. Pero esto se corta. No. 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 Lo que estamos haciendo. Mi cuero. Le ponemos. Le DP. Y hacemos esto. Para que no se desperdicie y salga bien, bien todo, todo, todo lo del chuclito. Sacamos de esto. Bueno, aprovechamos para enviar saludos a Rosana Martínez que nos está viendo, Jeanette Santa Cruz, Mónica Loachamín y Blanquis Azupombosa. Un gran saludo y un gran abrazo. Un saludo muy cariñoso a las personas, a Jeanette, a Mónica también, a todos. Un saludo muy, muy cariñoso, que estén muy bien. Esto le vamos a volver a licuar con un poco más de agua. Para, porque todavía esta tiene bastante comida. Entonces le vamos a licuar con un poco más de agua. Pero la zomita sería el mismo proceso, o sea, de licuar. No, no se puede licuar. No, no se puede licuar. Ahí está ya. Ahí sí, ya quedó. Ya queda solo el africhito del choclo, nada más. ¿Dónde aprendiste a hacer esta, no sé cómo llamarla, colada, mazamorra, sopa? Claro, antiguamente no se decía colada, sino mazamorra de choclo, mazamorra de haba y así. Ahora se dice la colada. Me gusta más mazamorra. Y con el africho que nos sobra, ¿qué podríamos realizar? ¿Qué receta podríamos? No, ya con esto ya no se puede hacer nada. Esto lo que se hace es poner en las plantas. Esto se pone en las plantas para que las plantitas también se nutran bien. Ya. Esto lo vamos a dejar ahí. Queda como una leche, ¿no? Sí, pero esto tenemos que dejarle que se nos asiente bien, porque esto cae, el almidón queda bajo y encima queda solo un agüita. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejarle que se nos asiente hasta que estén las papas y ya estén ya cocinadas. Vamos a ver cómo, ya está hirviendo, miren. Ya está hirviendo esto. Aquí están las papitas con el refrito, ya pusimos salsita. Tenemos que dejar un ratito a que se cocinen las papitas, mientras tanto se asienta el espeso del choc. Ya, entonces vamos a hacer una cosa, hasta que esto se haga, podemos empezar a ver si podemos hacer la... Caca de perro. La caca de perro. Le prende la otra hornilla. Y es que la caca de perro es uno, uno, un snack, por así decirlo. Sí. Súper tradicional, súper famoso, súper delicioso. Súper... De hecho, el maíz seco es súper versátil, ¿no? Tenemos el tostado. El tostado de sal, el tostado de dulce. Ponemos acá esto para poder aprovecharnos para poder hacer, empezar a hacer el tostado. ¿Por qué se lo llama caca de perro? ¿Quién le puso ese nombre? No sé quién le habrá puesto, pero siempre se le conoce por, así, el caca de perro. Aquí ponemos el aceite. Eso sí hay que hacer con bastantito aceite para que... Es una libra de maíz lo que tengo ahí. Ya. Le ponemos. Ya está escogido, está ya limpio. ¿Es necesario limpiar el maíz, incluso si lo compramos en la supermacia? No, no sé. Este maíz es orgánico. Este maíz nos cajeron de machachi. Es maíz orgánico, ¿no? Ya, ahí le dejamos hasta que empiece a reventar. Siempre hay que tener una tapa, ¿no? Una tapa, porque empieza a reventar y ahí sí. Es peligroso. Ahí le dejamos. Mientras tanto, vemos cómo está nuestra sopa. Creo que ya... Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué lindo color! Ya, ya están las papas. Ponemos despacito lo de encimita del chocro. Vamos a ir poniendo despacito. Y ponemos ahí. ¿Sí ve cómo queda abajo el espesito? Ahí está el espesito del chocro. Sí, ahí está. De esto dejamos que hierva, sin tocarle, ahí, sin tocarle, le dejamos que hierva. Si le tocamos es cuando se corta. Ahí es lo que se corta. Pero si le dejamos ahí, sin tocarle, dejamos sin que... Nada, nada. Por eso es que ya tiene que estar con todo, ya sazonada con el refrito, con sal, con todo, para así no hacer nada más que solo esperar que hierva. Entonces, ni mirarla ni nada. Ahí le dejamos. Y ya mismo, a lo que ya suelte el hervor, ahí se le puede tocar. Pero la misma persona que... Que está haciendo. Que está haciendo. No puede otra persona venir y... Y ayudar y poner, porque ya no le va a hacer lo mismo. Ah, entonces, esta preparación es celosa. Celosísima. Ya. Ya mismo hierve solita. Pensaría que se va a hacer bolas, que se va a hacer grumos. No, no se hace nada. No se hace bolas. Creo que ya estoy escuchando ahí unos tostaditos. Sonidos. Reventar. Unos soniditos. A ver. Veamos. No todavía, ya mismo. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo está. O sea, el tostado no revienta tanto como el canguil, pero sí puede... Sí, cuando está bien seco el maíz. Ahí es lo que revienta bastantísimo. Sí se escucha. Ajá. Está reventando ahí. Está reventando ya. Si quisiéramos hacer tostado, o sea, de sal. Ah, ahí. Ahí ya no ponemos la panela. Pero, cuando ya está cerca de salir, ponemos unas ramitas de cebolla, unas cabecitas de ajo, unos dientes de ajo, unos dos o tres dientes de ajo pedaciaditos, la cebollita picada igual en grande, pero cuando ya está cerca de salir, ya está el tostado. Uy. Ya está reventando. Ya está reventando, en serio. Ya mismo hierve la sopita también. Y ahí, cuando haya hervido, ahí ponemos este espeso y le dejamos igual. Ahí para que se... Sin tocar. Sin tocar. Sin tocar, sin ver, sin nada. Vamos a ver como está ya reventando el tostado. Entonces, aquí tenemos que tener un cuidado que no es más arte. Ahí está, ya. Entonces, abrimos la tapa, movemos rapidito. Sí, rapidísimo y volvemos a tapar. Volvemos a tapar y así hasta que ya esté cerca, ya dorándose. Ahí ponemos la panela. ¿Cómo le preparaste a esta miel de panela, mamá? Él es comprando el banco de panela grande. Se compre que esté negrito, esa panela negrita. Y se le diluye, se le va a servir en poquita agua y entonces sale la miel. Uy, el sed. Ahí. Y hasta ahora no puedo hacer, en la caja de perro le tengo panico al tostado. ¿Vale? Y hasta ahora no hierve todavía. No le podemos tocar mientras no hierva, porque si no se nos corta. Pero huele muy rico, la verdad. Todo aquí huele delicioso. Pero antes, ¿cómo hacías el tostado tú, mamita pastora? En tiesto me dices que hacías tú el tostado. No, para hacer el, para hacer la caca de perro sí es con, con aceite o con, con manteca, como se hacía antes. Pero para hacer el, el tostado seco se hacía en tiesto. Y ese sí, nada de aceite ni manteca, nada. Y ese era más, más sano, más rico. Porque el rato que ya se iba a sacar el tostado en el tiesto, se hacía en una tacita, se hacía agua sal. Y eso se echaba encima. Y quedaba riquísimo. Ese tostado me está haciendo saltar a mí. Y a mí misma está. Y a mí misma está. Y a mí misma está. Aquí vamos a poner ya El espeso este que tenemos aquí Y le dejamos A que hierva solito Igual Aquí le ponemos Pero siempre así Regando de un lado al otro así Y de hecho quedó bastante espeso ahí Como que en el fondito Ajá Esto lo resbalamos Esto si queda así Ponemos un poquito de caldito Y le bajamos Miren Todito esto Le ponemos aquí Y ya Ahí le dejamos a que hierva Mientras tanto nos dedicamos El tostado Acá si está Acá si está ya el tostado Un ratito más que ya mismo A mí no hay a mí Pero en el diesto no es peligroso hacerlo O sea no te salta mucho Igual que aquí Sí salta Pero ahí sí es rapidísimo Ahí es rápido Ahí es la rapidez de la mano Para que reviente Pero no salte Con el aceite salta más Ay qué rico Que huele ese tostado Por favor Pásame un El sartén ese que hacemos De la rapidez Por favor Ya te paso Y ya de aquí ya Casi ya le salta mucho Porque ya está reventado Y todo Ya Lo que vamos a hacer es esto Porque Queda un poco Demasía de aceite Y para hacer Ay qué sustento Para hacer La caca de perro No tiene que tener Nada de aceite Ya Ahí sí Dejamos a que se nos Tueste un poquito más Que se doren Un poquito más Del maíz Para poner bien La miel Y cuando Y cuando no tenga miel Si no tuviera miel De panela Y tiene Panela Granulada Lo que hace es Ponerle un poquitito De cualquier leche Aquí Le pone un poquito De leche Y encima Le echa la panela Y le remueve Rapidísimo Y ahí queda Se hace Ya como miel Si es que no tuviera miel En esta parte Ya no Explota ¿Verdad? No Ahorita Ya Porque ya Le ventó Todito Ya no Ya casi Está ya Necesito más Que se dore Para que le reviente Más Todo el maíz Por eso yo le puse Un poquito más De aceite Para que reviente Y así Cuando ya Haya terminado De tostar Como le hice Le saca La demasía De aceite Para poder Poner La La miel Creo que ya Un poquito más Ya Préstenmela Miel Por favor Aquí está A ver Aquí ponemos La miel Miren Por favor ¿Podemos la miel Poco a poco? No Ya está Con esto Es suficiente Bien Entonces aquí Lo que hace es Arme el coche Eso se cabe decir La miel Ahí le dejamos Hc Haga bien Y veamos La sopa Mire la sopa Como está Ya no se cortó Está muy bien Porque cuando se corta La colada Se hace aguadísima Ya no es colada Es feo Porque Ya se corta Y queda aguada No se hizo Grumos No se hizo nada Está muy bien Ahí Y está ya Ahí están Los papitos Ahí está ya Listo Como para servir Lo que hay que hacer Es poner el cilantro Ahí Para que hierva Y ya Mire que digo Con esta sopa Ahí está el cilantro Picadito Finito Mientras tanto Veamos Acá Se va secando Se va Amelcochando La miel Que pusimos Y entonces Va haciéndose Se vaya formando Ya se Se reduce Todita La miel Que pusimos Y solo queda Pusimos Media taza De miel Sí Media taza Porque es apenas Una librita De De maíz Y entonces No es mucho ¿Y cómo se sirve Esto? Se come así Esto Para llevar a un Cuando se Se va de De picnic Así O algún paseo Esto Por ejemplo Esto Estas cosas Para un Para Cuando Van a hacer Deporte Van a A correr O así Esto Comerse Esto Ve que tiene Tiene Primero el maíz Y segundo El dulce O sea La panela Le da energía Nosotros acá Siempre hacemos Cucuruchos De Ajá Hacemos cucuruchos Para vender Cucuruchos con cartulina Y en los cucuruchos Ponemos Cucuruchos Ahí está Ya Pero aún No está Todavía La cacareta Aquí Usted creería Que aquí Ya está lista No No está lista Yo le cambio De 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 cuchara Porque ya La cuchara De palo Le rompe Al maíz Entonces Le hago Con Uno de estos Para poderle Mover Sin Hacerle Sin despedazar El maíz Mire Ahí está Todavía Falta Y aquí Se viene El dulce Como a empanizar Entonces Ahí Todavía no está Porque está Empanizada La panela Ya está La sopa A ver Qué rica Ahí está Si se hubiera Cortado Hubiera quedado Solo agua No Está espesita Ya está lista Pues seguimos Con nuestra Má Por si acaso Nos preguntan Si es que no tenemos Maíz ¿Se puede hacer Con Quinoa Tal vez O algún otro fruto Seco No sé Lo que se puede hacer También es con Maní Pero el maní De otra forma Para que salga El maní Enconfitado Por ejemplo Mire Empieza A hacerse Abajo Se empaniza La panela Y luego Se vuelve A desleír O sea Se hace Como una melcocha Entonces Ahí Empieza A Coger Ahí es donde Ya está Casi ya El maíz Enconfitado La caca De perro Ahí Tiene que Volver Después Que se empaniza La panela Le sigue Moviendo Y se sigue Dividiendo Digamos Otra vez La panela Y ahí Está ya La caca de perro Mire Ahí es Nos preguntan Si es que Para una próxima Nos podrías enseñar Entonces A hacer el maní De dulce El maní Ya Con gusto No sé Cuando haremos Esto Tenemos que hacer El maní De dulce Mire Ya está Por favor Para sacar Un paire Un O este plato No Este plato Un plato Algo Algo de fierro Para poder Ya Está listo Ahí está listo Pero ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que seguirle Le apaga la onilla Y le sigue Moviendo 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 Para que no quede Un solo Un solo ¿Cómo se dice? Porque si no Va a quedarse Una sola En cambio Si usted Queda un solo Bloque Pero si usted Le sigue moviendo Moviendo Hasta que se enfríe Entonces se va Despegando 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 Y ya quedan Los maizitos Bien Muy delicioso Aprovechar para enviar Un saludo A Pablo Santa Cruz Terán A Michelle Barros Y Emily Carvajal Que nos estuvieron Acompañando Durante todo este tiempo Viendo esta Deliciosa Preparación De la caca Betea Ya Ya mismo O sea Tiene que seguirle Moviendo 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 Para que no se le haga Un solo Un solo bloque Se forma Una sola Y queda tieso Y ya no puede Tiene que irle Moviendo Moviendo Le saca del fuego Y le va Moviendo Vamos a Para que Aquí Miren Quedó el color Y La panela Queda abajo Así Como que fuera Un Como cuando se hace Una melcocha Se hace una Mermelada Bien Bien Especha Ahí Si Queda Y se le va Moviendo Moviendo Para que no Se nos Pegue Totalmente Todito Si no Vaya 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 Zafando Zafando Recuerden Que si Se perdieron Alguna Parte Del proceso Todos Nuestros Videos Los estamos Subiendo A youtube Entonces Pueden Revisar De nuevo La receta Ahí Ajá Ahí pueden Ver No Quieres Que te Ayude Bueno Cuidado Está Caliente Ya Muévale Hay que Se A ver Lo que Si No te Puedo Ayudar Es Con La Sopa Porque Es Así Se Lo Se Ya La Sopa Ya Está Lista Que Tiene Esta Sopa Para Ahora El Almuerzo Y No Es Tan Difícil Porque Solamente Tener El El Choplito La Papa Choclo Papita Cilantro Y El Refrito Eso Si El Refrito El Refrito Es La Este Refrito Es El Que Lleva Zanahoria Verdad Si Este Es El Refrito De Zanahoria Ajo Y Cebolla Eso Si Muévale Muévale Que No Se Haga Un Solo Bloque Miren Esta Sopa Que Rica Ya Está Para Servirse Ya Está Vamos a la Mesa Para Ahí Que Rica Sopa Implicitiva Rica Ya Aquí Está Mire Que Rico Todavía Está Calientísimo Pero Ya No Se Va A Quedar Pegado Van A Quedar Sueltos Los Tostaditos Ya Hemos Hecho Dos Cosas Dos Platos Con Maíz Uno Con Maíz Seco Y Otra Con El Choclo Con El Choclo Tierno Con El Choclo Cao Siempre Tiene Que Comprar El Choclito Cao Que No Está Ni Muy Tierno Ni Muy Maduro Porque Y Con El Choclo Cao Se Puede Hacer Un Montón De Cosas Por Ejemplo Se Puede Hacer Las Lumitas Se Puede Hacer Esta Sopa Se Puede Hacer El Se Cocina Y Se Hace El Choclomote También Ay El Choclomote Con Un Poco De Tostado Y Un Chicharón Y Chicharrones De 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 Carve De Carve Oh Que Rico Bueno 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 A ver Haznos Los Honores Y Pruébales A la Sopita De Esta Sopa Que Rica Yo De Esta Sopa Me Acuerdo Siempre Desde Que Era Guagua Yo Hacía En Esta Sopa Y Cuando Era Temporada De Choclo De Choclo Cao El Choclo Maduro Se Cogía Se Hacía Humita Se Hacía Esto Se Cocinaba Se Hacía El Choclomote En Fin Más Que Todo Las Humitas Si No Que Era Muy Poquito Dije Que Me Voy A Hacer Humita Más Que Todo No Tenía Para Moler Eso Era Más ¿Qué Tal Está Que Chica La Sopa Se Siente Así Una Cosa Bien Rica Como Frescura Algo Así Un Choclito Es El Choclo Queda Bien En Todo La Verdad Si El Choclo Cocinado Asado El Choclo Asado En Fin Bueno ¿Será Que Podemos Probar El Tostado O Estará Muy Caliente Como Para No Yo Creo Que Ya Está Eh Ahí Se Suelta No Se No Queda Pegado Se Suelta Pero Siempre Pero Y Sin embargo Mira Está Una Sola Entonces Pero Es Más Facil Sacarle Porque No Está Suave Ve Está Rico Está Riquísimo Riquísimo Esto En En Tarde Viendo Viendo Alguna Película Algún Programa Oh Qué Riquísimo Es Riquísimo Ya Tenemos Plan Para La Tarde Bueno Ha sido Un gusto Poder Haber Compartido Con Ustedes Estas Dos Pequeñas Recetas Que Puedan Hacerlas En Sus Casas Para Compartir Con Sus Familiares Y Todas Nuestras Recetas Estamos Subiéndolas A Youtube Así Que Si Se Perdieron Algo Solo Pueden Ir A Nuestro Canal Suscribirse Y Revisar Un gusto Inmenso Haberles Compartido Un Poquitito Para Que Si Usted Tiene Panelita Tiene Maizito Pueda Hacerle Tu caca De Perro Y Si Tiene Choclito Que Ya Está Pasándose Ya Está Madurando Y Ya No Puede Hacer Un Choclo Frito Porque Sale Durísimo Entonces Hace Una Sopita Así Como Le Hicimos Ahora Y Si No Puede Hacer Unas Humitas También Bueno Muchas Gracias Gracias Por habernos Visto Un Gusto Un Un Gusto Haber Compartido Que Estén Muy Bien Cuídese Cuídese Mucho